¡Hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Déjenme quitarme mi cubrebocas. Lo hago tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte de afuera. Ahora lo guardo en esta bolsita que tengo preparada por acá y ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Esta es la asignatura de artes. El tema es colores en movimiento. Pero recuerden que antes de comenzar con cualquier actividad es muy importante lavarnos muy bien las manos y nos va a dar algunas recomendaciones mi querido Ajo Listo. ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien. ¿Qué tal se siente lavarse las manos? ¿Verdad que muy rico? Perfecto. Bueno, ahora sí, estamos listas y listos para comenzar. Vamos a llamarle al maestro Paco que ya está aquí con nosotros. Maestro, qué gusto recibirte en Aprende en Casa 2. Te saludo con el corazón. Mi queridísimo Oscar, qué gusto me da verte. Igualmente. Saludo y abrazo virte. ¿Virtual, por favor? Exacto, virtual, así es. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy contigo. Déjame confesarte, Oscar, que yo soy fan tuyo. Te he visto desde hace mucho tiempo en los programas que haces y para mí es un honor estar compartiendo hoy el salón y la clase contigo. Pues para mí, de verdad, también es un tremendo honor estar contigo, pero también con las niñas y los niños allá en casa. Así es, así es. Nos da muchísimo gusto y quisiera empezar recordando lo que estuviste haciendo en la clase pasada. Estuvo padrísimo, claro que me acuerdo, sí. Estuvieron ustedes trabajando, pintando con algunos sonidos, ¿verdad? Así es, exacto. Bueno, el día de hoy lo que queremos es también trabajar pintando, pero aunque también vamos a trabajar con los sonidos, nos gustaría acentuar el movimiento. Yo no sé si tú te hayas fijado, Oscar, que nosotros cuando pintamos o escribimos lo hacemos gracias a que tenemos un lápiz, un pincel, lo que sea, y eso nos permite trazar los dibujos, pero sobre todo es gracias a que tenemos la capacidad de mover las partes de nuestro cuerpo. Claro, claro. ¿Verdad? Sí. Esto, esto nos permite hacer lo que nosotros querramos, hacer todos los dibujos que querramos. ¿Te habrás dado cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros caminamos, sobre todo cuando hay tierra suelta, se van marcando nuestros pasos? Cierto. Se van formando las huellas. Y a veces las personas, viendo las huellas y viendo el trazado, van viendo que en el piso como que se dibujan líneas, ¿no? Sí, así es. Tal vez no todo mundo repare en ello, pero es cierto, si ponemos mucha atención, ahí hay una línea ya trazada. ¡Exacto! Surcaron el camino. Surcaron el camino. Bueno, eso se da gracias a que cuando nosotros vamos dando los pasos, se van marcando nuestros movimientos. Así es. Pero hay muchos movimientos en donde no se marca. Sin embargo, ¿te imaginas cómo sería si de repente cuando yo muevo mi mano en el aire se marcara la línea que cruzó? ¡Guau! Sería muy padre ver eso. Imagínense que yo, a veces hacemos movimientos involuntarios. Quiere decir que no los planeamos. Así es. Pero se imaginan si cualquier cosa que movamos se va marcando en el aire, como dices tú. ¿Cómo sería el mundo lleno de dibujos gracias a que todas las personas se van moviendo? ¡Exacto! Me gustaría invitarte, mi querido Oscar, a que por el momento nos movamos libremente, ¿de acuerdo? Pero que vayamos tratando de imaginar los dibujos que podrían estarse formando en el momento que nosotros nos estamos moviendo. Ajá. Que se traza sobre el aire, por ejemplo. Y si yo muevo los pies y las manos y la cabeza, si todo, todo mi cuerpo lo muevo, ¿cuántas líneas se estarían formando y cuántos dibujos se estarían generando? Pues muchísimos. ¿Sabes qué? Me imaginé yo que mi mano era como la extensión de un gran pincel y llegaba a 20 metros a la distancia. Entonces, los trazos daban hasta allá y hasta allá y llegaban a la luna. Eso sería padrísimo que pudiéramos efectivamente de repente empezar a pintar nuestro mundo. Hiciéramos ese... Bueno, me gustaría invitar a todos los niños que hicieran ese ejercicio, que se paren frente a su casa y que de repente intenten cambiarle la vista a partir de hacerle todos los trazos, dibujos y pintarlo de colores con la imaginación por donde quieran. Párense frente en su casa y vayan cambiando los colores o vayan haciendo muebles nuevos, por ejemplo, dibujándoselos. Claro, claro. La imaginación no tiene límites. Así es. Bueno, antes de pasar a lo siguiente me gustaría que viéramos un pequeño video para que nos sirva de inspiración. Vamos a verlo. A ver, veamos entonces. Vamos. Aquí tenemos ya el video. Sí. Lo que están haciendo es llevando a la realidad lo que nosotros estábamos imaginando. Utiliza esta 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 muchacha su cuerpo para ir generando trazos en el espacio. Mira, está recorriendo, está explorando el espacio para ir generando propuestas de dibujo. Sí, exacto. Yo creo que no limita sus movimientos, simplemente se deja llevar y va trazando una línea que no es uniforme, que no tiene un contorno uniforme, digamos. Exacto. Y va haciendo simplemente lo que su inspiración y lo que va sintiendo lo va trazando allí en el suelo. Exacto, exacto. Lo que va surgiendo permite que el cuerpo se mueva como le va a... Se exprese. Se exprese, pero tomó la precaución de tener algo en la mano que vaya registrando los movimientos que va realizando. Claro. ¿Sabes qué? Me imaginé como si fuéramos un compás humano y entonces a partir de aquí un ángulo yo hago otros pero luego lo cambio, lo invierto, le quito la punta de un lado, la pongo en otro y así vamos trazando. Claro, claro, pero qué bonito, qué bonita forma de detonar las posibilidades de movimiento, pensar que somos un compás, ¿no? Si por ejemplo mis pies son parte del compás y entonces voy generando una especie de círculo en el piso o mis manos lo son y entonces voy generando un círculo en el aire pero también puedo ir cambiando, cambiando el punto de apoyo. Exacto. A veces está aquí pero puedo saltar para acá y ahora hacerle con la mano, en fin. Qué bonito mi querido Oscar, está muy bien. Oye, y me gustaría, ¿por qué no? Aprovechando que tenemos, tú tienes allá una cartulina y yo tengo aquí otra y aquí tenemos pinturas. Sí, sí, sí. Porque no aprovechamos para empezar a trazar, hacer los trazos, permitir que nuestro cuerpo se mueva como quiera y vamos armando los trazos. Me parece muy bien. Vamos a poner una música. Sí. Sí. Y entonces mojamos nuestros dedos y permitimos que nuestro cuerpo se empiece a desplazar por todo el espacio y cuando pasemos cerca de las cartulinas dejamos que nuestros dedos registren el movimiento que surja cuando estemos por ahí cerca. Me parece una buena idea. moviéndolos. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Bueno, entonces esto que vamos a hacer es pintura, bueno, estas son pinturas digitales, nos sirven justamente para poder aplicar con nuestros dedos. No es peligroso, no es tóxico, claro, claro. entonces podemos con toda confianza mojar nuestros dedos. Ajá. ¿Eh? Muy bien. Por ejemplo, tomar diferentes colores, toma los tuyos si gustas y nos preparamos para empezar a movernos. ¿Listo? Yo nada más tomé dos deditos pero al rato paso y me mojo otros dedos. Yo fui un poco más atascado. Está muy bien. Bueno, pensemos entonces ahorita que suena la música que empezamos a trazar por el aire, obviamente no se va a marcar, pero cuando pasemos cerca de las cantulinas ahí permitimos que nuestros dedos ahí sí marquen. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Entonces, viene la música. No se va a marcar. ¿También puedo por acá? Por donde tú quieras. No se va a marcar. No se va a marcar. No se va a marcar. ¡Mau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Ah, vean nomás! Y mira esa. ¡Guau! ¿A poco no son... Están como llenas de emoción. Lo que nos interesa es todas las emociones que están ahí expresadas, que de alguna manera están relacionadas con los colores que utilizamos, con los trazos, con las texturas que se alcanzan a percibir. Sí. Nos falta una cosa, es importantísima. No, en realidad son dos. Dos cosas. La primera, titularlos. Claro. ¿Cómo se van a llamar? Yo diría que se va a llamar colores en movimiento. Este, colores en movimiento. Así es. Bien. Sí, claro. Es evidente que se están moviendo los colores. Muy bien, mi querido Oscar. Y ese. ¿Y este? Este lo vamos a titular. Se lo vamos a dejar a las niñas y los niños. ¿Cómo? A ver, vengan nombres. ¿Ese está bueno? Ah, muy bien. Qué bonito nombre. ¿Sabes cuál me gustó de los que dijeron? ¿Cuál? La danza de los colores. ¡Ah! ¡Qué bonito! Sí, sí. Bueno, nos faltaría entonces la segunda cosa importante. ¿Cuál es esa segunda cosa? Firmarlos. Los dos tenemos que firmar las dos porque es creación de ambos. Tienes razón. A ver, yo firmaré con azul. Y de aquel lado lo voy a firmar con, con qué quiero, con qué quiero, con verde. Ah, muy bien. Yo acá con amarillo. ¡Wow! Bueno, es amarillo con un poquito rojito, lo cual hace que se vea más bonito. Pues sí, allí está entonces la firma de los dos grandes autores de estas obras que seguramente se van a exhibir en los museos más importantes de todo el mundo. Y aunque no se exhiban, mi querido Oscar, este momento en el que nosotros estuvimos bailando y dejando que nuestros dedos corrieran sobre las hojas, este momento lo vale. Claro que lo vale. Y para hablar un poco más del tema, a mí me gustaría invitar a alguien que es una persona que sabe mucho de estas cosas y que la invite a nuestra clase. Este, se llama Marta Espinosa. Marta Espinosa. Vamos a recibirla. Si quieres, te puedes ir a lavar las manos, este, y te puedes sentar tantito para ver y escuchar todo lo que nos va a decir Marta. Voy a tomar asiento entonces, voy a poner mucha atención y me voy a ir al ladito de las niñas y los niños. Me parece bien, Oscar. Muy bien. Bienvenida, Marta, qué gusto tenerte aquí. Marta, por favor. Yo voy acá a mi lugar. Hola, Paco. ¿Cómo estás? Ay, muy contenta de estar aquí contigo. Oye, traigo algunas cosas para divertirnos. ¡Ah, qué bueno! Ah, me quito mi cubrebocas. Oye, pues vi que estaban divertidísimos. Sí, sí, la verdad. Pues vengo con toda la energía para que continuemos divirtiéndonos. ¿Qué te parece? Me encanta divertirme. Eso, muy bien. Pues mira, vamos a jugar con nuestro cuerpo y con nuestra imaginación. Me parece bien. ¿Estás listo? Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues entonces, para empezar, te voy a pedir que ponte aquí un poquito más cerca. ¿Aquí? Cierra tus ojos. Ajá. Y vamos a darnos un momentito para estar con nosotros. A ver, cierra tus ojos. Eso da una respiración profunda. Y te dije que vamos a jugar con la imaginación y nuestro cuerpo. Entonces, para empezar, vas a empezar a frotar tus manos. Empieza a sentir la temperatura, la textura de tu piel. Y vas a ir pensando en el color que más te gusta. A ver, escoge el color que más te gusta. Ya la elegí. ¿Listo? Bueno, pues ahora que ya elegiste ese color, te voy a pedir que con nuestra imaginación vas a dar dos respiraciones y mientras haces esas respiraciones, vas a imaginar que tus manos son unas brochas que se inundan de color. Eso, ¿no? ¿Listo? ¿Ya está el color en tus manos? Uy, sí, hay mucho, mucho. Muy bien, Paco. Pues ahora vamos a jugar a pintar nuestro cuerpo pasando nuestras manos, estas brochas, inundando de color nuestro cuerpo. Podrás empezar. Todo, todo, todo tu cuerpo tiene que quedar inundado de ese color maravilloso que tanto disfrutas. ¿Lo estás imaginando? Sí. Yo también. Ya casi acabo. Los pies, Paco, los pies, los deditos. Las uñas, las uñas, las uñas. Eso, las uñas de los dedos también. Todo, 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 todo. Eso, muy bien. Pues bueno, cuando termines das una respiración. Y ahora pregúntate cómo estás, cómo te sientes. Me siento muy tranquilo. Muy bien. Sí. Pues ahora te voy a pedir que con tu cuerpo me expreses cómo te sientes. Busca una postura. Si quieres, muévete un poquito. Ajá. Y eso. Y escoge una postura que represente o exprese cómo te sientes en este momento. Cuando la tengas, vas a congelar, te vas a detener. Ya. Y la vas a recordar. Ok. ¿Listo? Sí. Muy bien. Pues poco a poco ve aflojando tu cuerpo. Eso. Y veamos una respiración profunda, grande. Y sacamos el aire. Y abrimos los ojos. ¡Ah! Qué bonito es imaginar, ¿verdad? Sí. Y jugar y mover nuestro cuerpo. Así es. Bueno, pues ahora voy por un material especial que tengo para que hagamos lo siguiente. Me parece muy bien. Y espero que ustedes lo hayan estado haciendo junto con nosotros ahí en su casa porque si no lo hicieron, de lo que se perdieron, ¿eh? Qué bonito se siente cerrar los ojos y disfrutar esta especie de masaje pintándose todo el cuerpo. Nosotros lo hicimos un poquito rápido, pero ustedes en su casa pueden tomarse un poco de más tiempo y permitirse sentir su cuerpo, tocarlo e imaginar que lo vamos inundando de color. Sí. ¿Perfecto? Sí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, Paco, es que vamos a dibujar tu silueta de la postura que representa cómo te sientes ahorita. ¡Ah! ¿Te parece? Por eso me pediste que la recordara. Exacto. Bueno, entonces, permíteme. Sí. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate bien. Te vas a acostar en este papel que traje aquí. ¡Ah! Ajá. Y vas a reproducir. Vas a hacer la postura que te pedí que recordaras. De aquí para allá, de allá para allá. Como tú gustes. Vamos, ándale. Viene. Bueno, ustedes en casa, por favor acuerden con los adultos un lugar donde puedan colocar la pintura, el papel y que no se vayan a lastimar. Un lugar seguro. Bueno, pero como me voy a acercar, Paco, se voy a poner mi cubrebocas. Ay, sí, buena idea. Creo que yo estaba así con el papel de este lado. Recuerda muy bien la postura, Paco. Y las manos aquí. Muy bien. Sí, creo que sí. Si te sirve, puedes cerrar los ojos para tener la sensación. Sí. ¿Listo? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo, Paco. Ahora sí. Levántate. Sí. ¿Cómo la ves? Es mi silueta. ¿Cómo ves la postura? Es como verse en el espejo, pero de otra manera. Sí. Pues bueno, ¿te parece que continuamos jugando con nuestra imaginación y el cuerpo? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? De nuevo. Ahora, fíjate bien. Vamos a imaginar. Ajá. Hace rato vi que estaban jugando a imaginar que pintamos el espacio. Exacto. Pues bueno, ahora vamos a hacer algo parecido. Vamos a imaginar que aquí enfrente de ti tienes un papel transparente. Ajá. Ok. Y vamos a empezar a dibujar imaginando el color que teníamos, ¿te acuerdas? Ajá. Y vamos a ir buscando diferentes movimientos para que después los hagamos dentro de tu silueta. Ah. Sí, sí, me parece. Muy bien. Bueno, para empezar, primero vamos a jugar un poquito con nuestras manos. Vamos a usar nuestras manos y vamos a ir calentando. Así es que procura que siempre estén en contacto. Órale. Y empieza a moverlas. A ver. ¿Cómo ves? Eso, Paco, muy bien. Ahora, ¿qué te parece si empezamos a jugar con nuestras yemas de los dedos? Eso, uno por uno, uno por uno y ahora hacia adelante y ahora empecemos a jugar. Imaginando, a ver, ¿cómo podrías moverte y hacer trazos en tu papel de enfrente? A ver. Ajá. A ver, como si fueran gotitas. ¿Qué otra se te ocurre, Paco? A ver. Trazo, así. Eso, como unas curvas con toda la mano. Y con las uñas. Y las uñas y el dorso. Muy bien, Paco. Con el puño. Ah. Eso. ¿Qué te parece? Líneas. A ver, hagamos líneas. Sí. Ajá. Eso. Oh, muy bien, Paco. A ver, ahora con nuestro... Canto. Canto. Perfecto. A ver, ¿cómo podemos hacer con el canto? Eso. Arriba y abajo, movimientos rápidos o lentos. Ok. ¿Qué te parece? ¿Ya estamos listos? Sí, yo creo que sí. Muy bien, déjame, voy por la pintura. ¿Empiezas tú, Paco? Sí, 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 sí. Yo lo quiero hacer con el canto, ¿puedo? Claro que sí. A ver, le voy a echar aquí mi pintura. Y bueno, esto es solo un ejemplo, porque podemos pintar con los pies, con el codo, buscar diferentes partes de tu cuerpo que te puedan servir como si fueran unas brochas y explorar movimientos para ver qué maneras puedes usar para dejar huellas o pintura. ¡Ay, Paco! Esos trazos están muy bien. Sí. ¡Ay, ahora voy yo! ¿Te parece? Sí, sí, sí. Mira, es que yo no me hubiera imaginado que se hicieran las líneas como se hicieron. Fíjate, a ver, vamos a ver. Ahora voy con la palma. Mira, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Ya viste? Está impresionante. Mira cómo es mi movimiento y mira la huella que deja en el tapete. Pues, Martita, a mí me gustaría que invitáramos a los niños y a las niñas a que en su casa continúen con este ejercicio, explorando en todas las posibilidades que haya de hacer trazos con las diferentes partes de nuestras manos. Y a lo mejor no nada más de nuestras manos, ¿verdad? ¡No! ¡Con el cuerpo, los pies! ¡Claro! ¿Has pintado con los pies? ¡No, nunca! ¡Ay, es maravilloso! Es una sensación muy grata. ¿Y con los codos también se podría? ¿Con los hombros? ¡Con los hombros! ¡Claro! Y como es pintura digital y no es tóxica y se lava fácilmente, nos podríamos llenar de pintura todo el cuerpo para pintar nuestra silueta. ¡Exacto! Pues, bueno, espero que te haya gustado y les haya gustado a todos esta actividad. A mí me encantó, Martita. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado todas estas recomendaciones que seguramente a todos los que están en casita, si se dan la oportunidad de hacerlo, van a tener una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias, Martita. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos. Hasta luego, Martita. Muchas, muchas gracias. ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Aca estoy! ¿Viste todo lo que hicimos, Óscar? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Imagínense, ustedes pueden ser el pincel de todos los colores que imaginen su cuerpo entero llenarse de pintura y poder plasmar lo que sienten en el contorno de su cuerpo. No, yo de verdad, no sabes cómo lo disfruté y yo creo que en casa a las niñas y a los niños les encantó y lo querrán hacer también con su papá, con su mamá, hermanos, con todo mundo, guardando la sana distancia. Claro, claro, por supuesto. Pero, ¿cómo me gustó que eso que nos imaginamos al principio, que era pintar por todas partes, de repente Martita nos enseñó a hacerlo directamente? Entonces, todos ustedes, por favor, inviten a su familia y hagan lienzos inmensos, lienzos familiares, donde firmen todos. Exactamente. Ese es un trabajo en equipo armonioso, donde además, mientras más ideas haya, seguramente las creaciones van a ser todavía más armoniosas. Así es, así es. Muchísimas, muchísimas gracias, mi querido Óscar. Pues la clase de hoy estuvo muy interesante. Vimos el tema de los movimientos, vimos cómo ello nos ayuda para hacer trazos en el aire y también trazos sobre el papel. Claro. No, pues gracias a ti, mi querido maestro Paco. Ha sido un verdadero placer. Y, por supuesto, también gracias a la maestra Marta y a las niñas y a los niños que seguramente lo disfrutaron mucho. Así es, muchas, muchas gracias. Perfecto. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con colores en movimiento en la asignatura Artes Primer Grado. Y hasta aquí terminamos con primero de primaria. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que hoy nos dieron clases. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, maestro Paco, ha llegado el momento de... movernos. Así que yo voy a seguir imaginando que soy ese pincel que logra trazar por doquier. Así que por aquí, por allá. Y ahora pintura por allá. Ya sé, ahora sigo moviéndome, sigo moviéndome y voy a pintar. ¡Gracias! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx.